Hola Plant Lover, bienvenidos. Mi nombre es Carolina y este es el canal de Catleya Bio. La protagonista del día del video de hoy es el Jade, Crassula ovata. Les estaré contando 10 errores que se cometen normalmente a la hora de cuidar estas plantas. Estos 10 errores los he sacado de 10 preguntas que me han hecho, las preguntas más comunes que me han hecho durante todo este tiempo. En algunos videos que tengo sobre esta planta, en otros videos he ido acumulando preguntas que son muy similares y estas 10 preguntas con respuestas son las que les voy a compartir. También voy a hacer una comparación entre una planta que ha contado con las condiciones adecuadas para su desarrollo y una planta que no ha contado con las condiciones adecuadas para su desarrollo óptimo. Plant Lover, entonces a simple vista ustedes pueden observar las diferencias que tienen estas dos plantas. Esta planta, por decir la planta que no ha contado con las condiciones adecuadas, cuando hablo de condiciones adecuadas es una planta que en las condiciones ambientales en las que se ha desarrollado no son las ideales para el desarrollo, para la expresión óptima de este tipo de planta, de esta especie. A nivel general esta planta ha crecido bajo sombra, ustedes pueden ver que se luce como si no tuviera las suficientes hojas como defoliada, ella muy fácilmente se le caen las hojas. Entonces, al no tener como las condiciones adecuadas de iluminación, pues es una planta que se alarga, que se etiola. También es una planta que crece muy lento, como que su crecimiento es demasiado lento. A nivel general esta planta crece lento, pero cuando no tiene las condiciones adecuadas de iluminación, pues crece mucho más lento, su desarrollo es más lento. Tiene poca brotación de hojas nuevas, se caen muy fácilmente las partecitas o los esquejes de los tallos, se quiebran muy fácil. Y algo muy muy importante, Plant Lovers, es que esta planta crece como con un color verde oscuro, no es un color verde brillante como normalmente tendría que crecer. Tiene parte del color, entonces es una planta que al final es débil y que está propensa al ataque de hongos, principalmente en sus tallos. Y ahora entonces vamos a mirar la planta que ha crecido, tengo aquí dos planticas que tengo que han crecido en condiciones adecuadas de iluminación, condiciones adecuadas de riego. Y les voy a ir contando las características. Estas plantas, a diferencia de las que les mostraba anteriormente, son unas plantas que han crecido principalmente bajo buenas condiciones de iluminación. Estas plantas han tenido al menos dos o tres horas diarias de sol. Como pueden ver, su crecimiento es más vigoroso, pueden ver por ejemplo el tamaño de las hojas, el color de las hojas, ese brillo en las hojas es una característica muy importante para este tipo de plantas. Las hojas empiezan a crear un halo de color rojo en el borde de la hoja y eso es una característica muy fundamental para saber que estas plantas están creciendo correctamente. Otro significado importante cuando una planta expresa su parte aérea, su parte de hojas y tallos adecuadamente es que las raíces también son proporcionales al aspecto del follaje y la parte aérea es proporcional al aspecto de las raíces. Entonces también vamos a tener así plantas más fuertes, plantas con mayor raíces y también es una opción, también me sirve porque cuando crece adecuadamente una planta también puedo empezar a dividirla, entonces a sacar nuevos higuelos de esta planta. En plan lo voy a aprovechar para mover estas plantas a unas materas para que crezcan pues ya tengan un mayor crecimiento y mientras tanto voy a contarles las 10 preguntas con respuestas que les prometí. La primera pregunta es cómo limpiar las hojas, entonces una adecuada forma para limpiar las hojas es simplemente con un trapito y por el pronto un poco húmedo pero solo con agua, humedecido solo con agua podemos hacer la limpieza de las hojas, es muy fácilmente porque las hojas de estas plantas son cerosas entonces se dejan limpiar muy muy fácil. La siguiente pregunta que me hacen muy común y es mis jades crecen alargados y las ramitas tienden a caerse, cómo lograr que el tronco engrose, entonces cuando los jades crecen alargados nuevamente les repito y es que ellos crecen alargados porque no les estamos dando las condiciones adecuadas de iluminación, entonces para que una planta, cuando una planta realiza completamente su proceso de fotosíntesis, su proceso de absorción de nutrientes pues ella entonces está creciendo normalmente, pero si nosotros no le estamos dando esas condiciones adecuadas entonces la planta pues va a buscar como luz, como más iluminación, entonces ella se va a alargar y va a buscar la luz. No sé si ustedes alguna vez han notado con sus plantas y es que hacia donde esté la luz ellas se van a dirigir, entonces por ejemplo si la luz entra por este lado entonces ellas se van a dirigir el mayor crecimiento hacia allá o si entra por el otro lado ya su crecimiento se va a dirigir hacia el otro lado, entonces plan lover, las plantas buscan la luz, si ellas no encuentran muy fácilmente luz entonces se van a alargar porque eso es lo que ellas necesitan entonces ellas se van a alargar hasta encontrarla, hasta buscarla, por eso lucen así. Y las ramitas tienden a caerse por eso mismo porque no tenemos tallos fuertes, no tenemos ramas fuertes, si, porque no están creciendo con las condiciones adecuadas entonces crecen muy débiles, crecen muy débiles principalmente entonces muy fácilmente bajo sombra. He visto este problema con esta planta y es que al ponerla nosotros demasiado bajo sombra entonces ellas es muy fácil se quiebran, entonces esa es una de las primeras, uno de los primeros síntomas que podemos ver y es que se quiebran muy fácilmente hojas y tallos y las ramas. Y cómo logramos por ejemplo que los tallos, bueno estas planticas son pequeñas, no son planticas que todavía pues están en una etapa como juvenil, entonces cómo logramos que los tallos vayan engrosando, principalmente abonándolas y teniéndoles buenos sustratos, cuando las raíces de las plantas crecen en buenos sustratos con buena nutrición entonces pues esto se va expresando también en su parte del desarrollo de los troncos y desarrollo de las ramas, entonces eso es bien importante a la hora de nosotros hacer que los tallos se engruecen, ser juiciosos en el abono, en la fertilización y en tener buenos sustratos para las plantas. La tercera pregunta que me hacen es por ejemplo hojas con colores amarillos, entonces mucho cuidado acá por ejemplo cuando las hojas tienen colores amarillos tenemos que revisar la parte de fertilización, no estamos abonando correctamente o no estamos proporcionando, le estamos abonando pero entonces lo que estamos utilizando no está siendo como realmente utilizado en la planta, entonces tenemos que revisar eso, no estamos utilizando el adecuado abono que hace que esa planta pues crezca correctamente, entonces las hojas amarillas son un síntoma puede ser de falta de abono, también puede ser un síntoma de enfermedades, entonces tenemos que observar correctamente nuestras plantas para pues llegar como a una conclusión, hacer un análisis de que posiblemente es lo que me está mostrando la planta. Otra pregunta que me hacen es que mis hojas están delgadas y con manchas negras, entonces hojas delgadas es lo mismo que les he estado recomendando y es que no están cumpliendo con las condiciones adecuadas de iluminación, hojas delgadas o también, este también puede ser un problema de riego, hojas delgadas entonces es relativo a que no estamos regando correctamente la planta, entonces las hojas, estas plantas son familiares de las suculentas y cuando pues resisten la sequía pero cuando nos excedemos en el tiempo en el que volvemos y regamos, pues entonces ellas guardan, estas plantas guardan agua en sus hojas, eso es como una característica que ellas tienen, por eso son resistentes a las sequías pero cuando nos excedemos en el tiempo o nos demoramos demasiado en regarlas, pues entonces ellas empiezan a poner como flácidas, como delgadas, esto puede ser también un síntoma de hojas delgadas. Y las manchas negras, entonces las manchas negras tenemos que estar muy muy observando detalladamente las plantas porque las manchas negras pueden ser de pronto alguna plaga que ya la afectó o también son un síntoma de enfermedades. Otra pregunta que me han hecho es control de cochinilla, entonces en estas plantas en realidad yo no he visto mayor afectación por este tipo de plagas pero aquí les dejo algunas recomendaciones de algo que pueden hacer y es que si observan algún problema con ácaros o cochinillas pues tienen que primero limpiar, limpiar bien si es necesario con un cepillo, con agua, se limpia bien para digamos para quitar los insectos, quitar esta plaga y lo segundo que pueden utilizar son extractos vegetales, entonces por ejemplo control con extractos de ajo, o extractos de ají para digamos que por un tiempo utilizarlos para que se logren como equilibrar, abonar las plantas, mantenerlas abonadas, mantenerlas, que sepamos que nosotros estamos haciendo bien la labor de cuidar la planta, ya la, entonces ya yo chequeé, ya la fertilicé, estoy regando adecuadamente la planta, entonces estoy utilizando los extractos y entonces ya estamos seguros de que estamos haciendo las labores correctas para que este tipo de plagas no afecten nuestras plantas. Otra pregunta es por qué no crece mi árbol de jade, no crece debido a que nosotros no le estamos proporcionando las condiciones de iluminación, no estamos así como les decía anteriormente, no estamos chequeando la lista de abonarla, no crece porque, porque no crece porque no estamos cambiando los sustratos cuando es necesario, ya de pronto mi planta ha crecido lo suficiente, ya ella tiene todo capturado, las raíces tienen todo capturado, su sustrato en la matera, entonces pues tampoco le da espacio para crecer, entonces esta también puede ser una razón de por qué mi planta no crece más. Esta pregunta es una de las preguntas más importantes que tienen que tener claras, mi árbol de jade necesita sol y la respuesta es sí, necesita horas de sol, entonces tienen que ser muy cuidadosos a la hora que ustedes van a comprar una planta, la van a cuidar, digamos que por ejemplo la tienen, la compran en una tienda de jardinería, en un vivero según el sitio donde estén ubicados y entonces la llevan a casa. Son unas plantas que al igual que tienen el mismo problema de las suculentas y es que como son tan llamativas, tan bonitas, se guardan demasiado y entonces son súper decorativas, las guardamos demasiado y entonces no les proporcionamos las horas adecuadas de sol y esto es muy, muy necesario, Plant Lovers, para este tipo de planta. Mi jade se quedó sin hojas y luce enferma. Cuando una planta como esta se ha defoliado totalmente y el tallo está enfermo, entonces tenemos que revisar porque posiblemente tenemos un problema de hongos en el sustrato, entonces tenemos que hacer los cortes que sean necesarios porque si, por ejemplo, los tallos están afectados, están débiles, están enfermos, tenemos que hacer los cortes que sean necesarios para salvar las otras ramas. Y también es muy importante entonces cambiar el sustrato, eso es otro importante porque posiblemente por el sustrato está entrando algún tipo de hongo o bacteria que afecta nuestras plantas. ¿Por qué se doblan los tallos? Los tallos se doblan porque no están fuertes, entonces están creciendo muy débiles y no les estamos proporcionando las horas de sol necesarias para su adecuado desarrollo. La última pregunta, Plant Lovers, ¿necesitan podar sus árboles de jade? Si es necesario, sí, depende el tipo de crecimiento que ustedes les estén dando. Este tipo de plantas se caracterizan porque pueden crecer hasta más de un metro, dos metros, dependiendo del tipo de materia que ustedes les tienen o también pueden formar bonsais. Son unas plantas muy hermosas y entonces al momento de nosotros formar bonsais, como tipo bonsai, también entonces podemos podarlas y al podarlas entonces siempre tienen que estar pendientes de utilizar cicatrizantes, caseros, como por ejemplo canela en polvo, por ejemplo también utilizamos algunas veces sábila en la cicatriz, como en el corte que nosotros hacemos, pero sí son plantas que se pueden podar para que ustedes las vayan formando, para que ustedes les vayan dando como su estilo, pero si son plantas que vamos a dejar expresar como ellas quieran crecer, pues entonces solamente se podarían si necesitamos de pronto algún esqueje para enraizar. Espero que estas 10 preguntas con respuestas aclaren sus dudas con respecto al cuidado de esta planta. También agradezco enormemente a las personas que participan, que dejan sus preguntas en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad, plant lovers.